Lupillo Rivera muestra el nuevo diseño del tatuaje que se hizo en honor a Belinda. Lupillo Rivera decidió usar el fallido tatuaje de Belinda para hacer un bonito homenaje para Jenny Rivera, que llevará en la piel. Lupillo Rivera está dando mucho de qué hablar, pues al fin le dio un diseño al tatuaje que se hizo en honor a Belinda y que cubrió cuando terminó su relación. Para poder borrar el rostro de la hojiverde, cubrieron el tatuaje con una enorme mancha de tinta negra, lo cual acarrió muchas bromas y chistes para el también conocido como el toro del corrido. El intérprete de Grandes Ligas visitó el foro del matutino Hoy, en donde estuvo platicando con los conductores acerca de sus nuevos proyectos y demás novedades. Lupillo Rivera contó que usará el fallido diseño con el cual cubrió el tatuaje de su ex para homenajear a su hermana Jenny Rivera. El cantante aprovechó que en ese mismo brazo tiene un tatuaje de la fallecida diva de la banda, muy cerca de donde se encontraba el rostro de Belinda. Lupillo explicó que en la ínfame mancha negra que cubre el rostro de Belinda, harán la silueta de varias personas aplaudiendo, representando el público de Jenny Rivera, quien hasta la fecha la siguen ovacionando. Lupillo se sometió a la sesión de tatuado en pleno programa en vivo, dejando a los conductores y los televidentes muy ansiosos por ver el resultado final. Como es bien sabido, Lupillo Rivera siempre fue muy apegado a su hermana Jenny y el hacerle un homenaje en su piel es muy significativo para él. Reportó para La Mejor Tijuana, José Reynoso, El Bebesito. ¡Suscríbete al canal!